Bueno esto corte, no fue tanto, fue nomas esta parte de aquí, pero bueno, ya tengo más, ¿no? Ahora sí, ya tengo dos stacks No me puse set home, que fun ¡Qué pecs que me están activando! Bueno, estamos en un nuevo video de Berlin Relo... digo, jaja, Berlin Legend Ya estamos, ahora sí, por fin con el... la serie de Berlin Legend Disculpen un minuto Listo, me desactivé el Skype para no traer molestias, ahora sí, molestias, bueno, para no traer mensajes ahí Y ya, al fin estamos con la nueva serie de Berlin La intro me encantó, la hizo... Triplex, se llama, es que se cambió de canal, yo lo conocía como Jorge Pacheco Y el logo lo hizo TheSyncSite, que les quedó súper bien Pero bueno, ya estamos aquí en la serie, nos hizo el favor de hostearnos Livestream Y aquí tengo mi rango Berlin, aquí está TitusGamer Y pues bueno, ya estamos, ya vamos a empezar con la serie, ¿no? Vamos a ver qué hacemos Lo primero es que... un saludillo para MysticPound5 MysticPound5, que me regaló esta full diamante Con prote 4 de pechera, what the fuck Es que me regaló demasiado, pero bueno, un saludito Y para Titus, que me regaló 64 de carne Que me van a servir mucho, porque pues yo siempre tengo hambre en el Kiembrola Eh, voy a cortar un poco de madera y a besarme las estas básicas, ¿no? Las herramientas básicas Perfecto, ya tengo... bueno, yo creo que con 3 maderillas de estas refinadas Ya, y aparte vi una mesa de crafteo por acá Que pues ya me va a servir y no me tendré que hacer otra mesa de crafteo Hay unos perros aquí que andan ladrando, pero bueno, van a tener el fondo de perdillos ahí Que andan ladrando, quién sabe por qué, de seguro ahí vieron a un mafiecillo, yo que sé Pero bueno, me voy a hacer más pelillos y ya me voy a hacer mi espadita de piedra al fin Y mi hacha de piedra para cortar la madera que había en rapidín Quítese Ya tengo lo básico, ¿sabes? El kit de preparación de su vivo A ver, no sé, hubo un MysticPound5, me ha dado una espadita Y bueno, muchas gracias, amiga Muchas gracias Oh, amigo, con skin de mujer What the fuck? Muchas gracias Ahora que estoy pensando, está el Ward Mina ¿Por qué estoy rompiendo árboles y piedras? O sea, vamos a minar el Ward Mina Aquí está mi Ward Mina Mi Ward Mina Pro Aquí tenemos un montón de colorines para hacer pixel arts Y ahí están los Mineralists Ah, mira, la Ward Mina está nuevecita, nadie la ha tocado Bueno, vamos a minar Ya estamos acabando de minar El Titus me está pidiendo TP Pero me va a robar mis cosillas Así que no le voy a aceptar el TP Pero bueno Lo que me gusta Bueno, esta serie se vivía más en survival Y convivir con los demás Ya saben que siempre en los primeros capítulos estoy solo Aparece mi casita, conseguir cosas y todo eso Pero los siguientes capítulos ya se ponen buenas Ya estoy con todos Un poquito más de diversión No tanto survival Pero bueno, o sea, la serie seguía en survival Hacer tu casa, pasátela bien Por eso Sky Warps Hay protecciones y todo eso No es troll como las de siempre Que son troll y explotan y todo eso Este es como más convivir con youtubers Relacionarte más acá Y bueno Espero yo hacer un video con todos los integrantes de Portland por lo menos Pero bueno, a ver Vamos a buscar un lugar donde poner nuestra casita Donde hacer nuestra casita No quiero hacerla tan apartada Porque como hay protecciones y todo eso Pues para qué no Pero sí más o menos apartado Para que no hagan casas al lado de mí Y no poder tener un espacio gigantesco para mi casita Aquí lo voy a hacer Estaba pensando, dije Voy a hacer una casa montaña así tipo moderna O voy a hacer una casa voladora Con subterráneo Entonces pues me encontré esto Que es como una tipo montaña Que rodea este como plano Planisferio o lo que sea Entonces pues voy a hacer mi casa para allá O sea, voladora Con un tubo que vaya hacia abajo Y haya muchos cuartos Y aparte otro tubo que convoca Aquí va a ser una casa así tipo moderna De madera acá toda Con un río acá bajando Y así hinchida Y esa va a ser mi casa, ¿sabes? Pero bueno, entonces vamos a atalar un poquito Y empezar a trabajar Mientras hago mis cosillas Pues dejar haciendo las cosas, ¿no? O sea, dejar quemando cosas Y voy a ponerme otro horno Para quemar lo que más tengo Vamos a hacer tres hornos en total Y ya con estos tres hornos Pues quemo todo Hasta comida y lo que sea Bien, entonces aquí vamos a poner El hierro que tenía Que no había cortado Digo, que había cortado Aquí está Aquí pongo el hierro Ábrete Aquí pongo el oro Y aquí pongo lo que sea No tengo nada más No tengo otro mineral Porque por ahora ando pobre Y ver Como más o menos Es que no tengo más o menos la casa O sea, tengo el boceto de la casa O la tengo imaginado Pero no sé cómo la voy a construir O cómo voy a quedar al final, ¿sabes? Porque pues Es cuando ya lo construyes Ya sé más o menos con eso Nomás ocupo un poquito de De arenita para ponerla acá Y tapar esta bacha Este hoyo que hay aquí No sé, un clínpero Que se que haya pasado acá Un holocausto nuclear O quién sabe Pero bueno Vente para acá, vente para acá Tapamos Aquí queda esta cruz Y esto lo hago Perfecto Bien, entonces me hice cuatro ornillos Para Pues hacer que la tierra Se haga más rápido O sea, que la arena se queme más rápido Y ya están los cristales Pero bueno Ya pensé más o menos En lo que voy a hacer Lo que voy a hacer es Con la piedra que tengo Ok, tengo más Y tengo poquita piedra Pero ahorita corto más En la guard mina Y ahí agarro minerales Lo que voy a hacer es Poner más o menos Algo así No, así no Así no es Es más o menos algo Así Y luego Aquí cristal Y luego atrás Aquí Piedra Y va a quedar así como Un tipo tubo de Medio cristal Medio piedra Y entonces me voy a dedicar a cortar Piedra aquí en la mina Y pues bueno Vamos Bueno, esto corté No fue tanto Fue nomás Esta parte de aquí Pero bueno Ya tengo más, ¿no? Ahora sí, ya tengo dos stacks No me puse set home Qué tonto Y listo Ya vengo llegando Pero Uy, ya está Arniz Una mina Justo Pero bueno Ya tengo esto Y aquí está Bien, a ver cuánto cristal conseguí Bueno Voy a hacer paneles Así que El cristal que tengas Es suficiente Vamos a ponernos esto En las primeras Y a construir Lo que decía es que Más o menos Así Voy a hacer el tubo De agua Y a ver Bueno Esto no va a estar Porque aquí Por aquí voy a entrar Córtate Ahí está Bien Así que eso no va a estar Así que bueno Eh Viene siendo El mecanismo así Así Y poniendo El cristalito Mira, hay una oveja Qué rollo oveja Ah, sí, voy a poner el warp El set home Pero cómo lo pongo Bueno, lo pongo después Porque ahorita estoy construyendo esto Yo creo que Pues lo que tenga de De cristal Mira Tengo 40 Y ya me gasté Más o menos En unos cuantos Así que Lo que me sobre Lo que tenga Bien No sé cómo voy a bajar de aquí Porque pues no tengo nada Mira, ya me quedan Nomás 16 paneles Que es como 6 cristales Así que Bueno, ahorita tengo más paneles Ahí en el horno Pero Ya con esto bien Yo creo que esto me va a dar Para dos de estas Dos subidas más Ah, no Para una nomás Bueno Sí, sí ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Quién sabe? Pero bueno Vamos a hacerla así Como indicando Que aquí va a estar la casa El piso es lo que no sé Cómo voy a hacer el patrón De... ¡Shit! Pero bueno A ver si igual No Set Jo Listo Perfecto Mira, mira Me va quedando curada Parece como un mini Miniontel Pero bueno Espero que les haya encantado el video Aquí lo voy a dejar Porque ya me andan matando a los mobs Vámonos al spawn Y espero que les haya encantado el video A mí ven A mí Pues está bonito Me gustó el video Me gustó Y pues nada Espero que dejen su like Adiós